Silencio Silencio, silencio, silencio Ya la cumbia va a empezar, va a alegrar el pachamón Ya la cumbia va a empezar, va a alegrar el pachamón Ya la cumbia del silencio, silencio a la granicoron Ya la cumbia del silencio, silencio a la granicoron Baila en un peligro Bumbo Triste la reflexión El sonido fluye Baila en un peligro Silencio, silencio, silencio Ya la cumbia va a empezar Va a alegrar el pacharón Ya la cumbia va a empezar Va a alegrar el pacharón Ya la cumbia del silencio 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 Gracias.